¡Hola Funkoneros! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy toca vídeo explicativo y es que vamos adentrarnos un poquito más en el mundo Funko porque os voy a explicar qué es un Funko Pop Chase. Y si a estas alturas diréis ¿el tío lo va a explicar? Pues sí, pues sí, porque nunca es tarde, ¿no? Además este era uno de los vídeos pendientes de cuando empecé y no sé por qué, pero como muchos otros los he ido alejando y nos plantamos a estas alturas y ya no lo he explicado aunque hoy llega el día que lo voy a explicar. Y os sorprendería la gente que me pregunta, diciéndome qué es un Chase, qué tipos hay, de dónde viene, tal, 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 tal. Así que he decidido traeros este vídeo en la sección Funkosas. ¿A qué venía yo aquí? Ah sí, a explicaros qué es un Chase. Pues esto es un Chase y esto también es un Chase. Sí, lo sé, diréis, se ha sacado muchas figuras pero el tío no nos explica nada. Sí, he hecho un paripé de sacar varias figuras y ahora es cuando llega el momento de la explicación y es que un Chase es una figura que tiene una variante respecto a la figura original. original, ¿vale? Vamos por pasos. Voy a traeros a ver dónde está aquí. Aquí tenemos una figura normal, una figura regular de Star Lord, de Guardianes de la Galaxia, esta es de Guardianes de la Galaxia Blumen 2 y como lo veis está el tío con sus pistolitas y sin máscara, ¿no? Pues ahora vamos a ver la versión Chase y la versión Chase es esta. Ya se verá la diferencia. Primordial, para saber que es un Chase, tiene que llevar la pegatina Chase. A no ser que se la hayan quitado en la tienda algún graciosete con la pegatina Chase, ya sabéis que es un Chase. Pero además se ve que tiene una variante frente al original y es que tiene máscara y este no. Pues básicamente es eso. Al principio cuando Funko empezó a lanzar figuras Chase al mercado, pues simplemente la variante era el acabado metalizado. No cambiaba otra cosa. Ahora, a estas alturas, la variante puede ir desde Glow in the Dark, que puede ser totalmente la misma figura, pero una brilla a la oscuridad. También puede tener una figura Chase con acabado Flocker, exactamente la misma figura, pero con acabado Flocker. Y quizás la más común, la que más se conoce en este mundo, es esta, que es la de la pegatina amarilla, ¿vale? Que es, que tiene una variante frente al original, como puede ser esta que sí que tiene máscara y esta no, o que tenga peluca, que no tenga peluca, que puede llevar algo en la mano que no lleva la otra. Esa figura que varía algo frente al molde original, digamos, para que se entienda. Una figura Flocker sería el mismo molde, pero con un acabado diferente. La Glow in the Dark sería el mismo molde, con un acabado Glow in the Dark, brillar la oscuridad. Pero la figura Chase normal sería a priori diferente molde, porque algo varía. Y ahora hablando de las cajitas, pues realmente, como estáis viendo ya, es totalmente igual. Lo único que varía es que llevan la pegatina, obviamente, como os he dicho, para identificar que es una variante Chase, pero el resto es igual, porque por los lados es igual, por detrás es igual, y como habéis visto, por arriba, todo es igual, ¿vale? Pero la figura Chase no aparece por ningún lado, porque si veis aquí, en el frontal, ese, digamos, este sería esta figura, porque no está con máscara. Incluso, os voy a enseñar la parte de detrás, no sale, el Chase no sale por ningún lado. Sí que salen el resto de figuras de la colección, pero como os digo, lo que es la variante Chase solo es la figura que va dentro, porque no aparece ilustrada en la caja ni en ningún sitio. Y bueno, a día de hoy es más fácil conseguir un Chase, porque ahora tiene un ratio, un rango de cada seis figuras, cada seis figuras como esta, en las cajas vienen sí, ¿no? Pues de cada seis, una sería Chase. O sea, tendríamos cinco de estas en una caja, y la sexta sería esta. Por lo que no es tan difícil encontrar un Chase como antes, pero sí que es difícil. Pero bueno, ahora nos pasamos un poquito, hace unos años, el ratio era de una figura de cada 36. O sea, eso ya es un aburrado, o sea, tiene la tienda, tiene que comprar 36 figuras para que tenga una Chase. Y quien, supongo que habría tiendas que no compren tantas y le toque la figura a Chase, porque en una de esas cajas viene esa figura. Pero si ya es difícil a día de hoy que vayas y la encuentres, imaginaros hace unos años que el ratio era mucho mayor. Pero bueno, luego es que también en los rides, en las figuras con vehículo, el ratio es uno de cada tres. O sea, en las cajas van tres, entonces uno de esos tres es Chase. Digamos, es un poco más fácil de encontrar, pero las tiendas no compran tantos rides como figuras regular. Entonces una cosa compensa a la otra. Así que sigue siendo difícil también. Y porque Funko decidió sacar estas figuras Chase, y es porque quería motivar un poquito al coleccionista para que diga, va, sal a la calle, busca una tienda de coleccionismo o de cómics o de lo que sea que te vendan estas figuras, y empieza a rebuscar a ver si encuentras algo. Y si no lo encuentras, igual ves otra figura que te gusta y picas y la compras, ¿no? Básicamente eso. Es como una motivación para salir a la caza de estas figuras, pero en parte es puro marketing, puro... pues que te incitan a que vayas a buscar y que igual picas con cualquier otra cosa. Básicamente eso, o yo lo veo así, porque es lo que hay. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estas figuras que, digamos, son más difíciles de conseguir? Como pasa en el mundo del coleccionismo de cualquier cosa, todos quieren sacar cajada. Por regla general, esta figurita la deberías encontrar al mismo precio que esta. Porque Funko las vende en la misma caja al mismo precio una que otra. Pero claro, luego está el mercado de segunda mano, la especulación, que es algo que ni estoy a favor ni en contra, es un debate... es como hablar de algo, es entrar en bucle, porque por mucho que se haga, siempre va a ser así. Así que es hablar por hablar. Que con esto quiero deciros que, claro, llega un tiparraco y ve la figura, sabe que esta vale un pelín más, pues la compra y luego en el mercado es una mano, pues lo revende, ¿no? Pues por eso muchas tiendas lo que hacen directamente es incrementarle un poquito el precio, para así si el tío quiere ir a comprarla, igual no le merece tanto la pena comprarla para venderla y sacarle bastante menos. Bueno, que ni lo veo bien que lo haga la tienda ni lo veo mal, porque de normal tú deberías llegar a una tienda y encontrarla al mismo precio que una normal y pues te llevas una alegría si es que te gusta la figura. Pero en el mundo del coleccionismo es lo que hay y la especulación en Funko está así, así, por todos lados. Tiras una piedra, ¡pama! Especulador. Y más si encima te vas a Estados Unidos con los exclusivos, con esas historias. Entonces, la especulación es algo malo, malo. No especuléis, no especuléis, los coleccionistas nos jodemos por esas cosas. Así que, dejad de ver si lo quieres, si no lo quieres, no lo compres. ¿Vale, bonito? Bueno, este ya lo habéis visto, lo voy a dejar aquí a un lado, no sé si se ve, o sea, fuera del eso, de la cámara. Ahora os voy a enseñar otro Chase. Hay algunos que no tengo las dos versiones, otros sí, este sí la tengo, pero no la tengo a mano, pero bueno. Os voy a enseñar, yo os lo voy a enseñar y ya está. Hellboy, Hellboy ya se vi de sobra que el tío coge la radial y se corta los cuernos, pues el Chase de esta figura, no sé si se verá, pero lleva los cuernes hechos. Entonces, pues la variante Chase es con cuernos, aunque aquí en la imagen no lo tengo. Vamos a ver. El Capitán Salazar, si vemos la imagen que hay aquí en el lateral, pues está en su forma humana, pero la versión Chase sería su forma de fantasma. Esto es para que veáis un poquito algunas variantes. Vamos a ver. Y ahora os traigo esta, a ver si se ve bien. La pegatina ya cambia, ya no es la pegatina amarilla que se ven en todas, es la pegatina negra. Significa que esta es una versión glowing de dark. La figura es básicamente igual, puede cambiar un poquillo de la pintura y esas cosas, que en esta sí que cambian los ojos y eso, pero digamos que la variante sería que brilla en la oscuridad. Y bueno gente, pues solo faltaría la versión Chase Flocker, que no tengo ninguna, pero yo os pongo por aquí la pegatina para que la veáis, es de color rosa. Tenemos las tres pegatinas que hay, son la amarilla, la que es la más común, la negra que es la de glow in the dark y la rosa que es la versión Flocker. Y ahora sí, esta ha sido básicamente la explicación, lo que pasa es que yo me lío a hablar con unas cosas y otras y al final, pues me hago algo más de lo normal, pero es lo que hay y así soy. Espero que este vídeo os haya servido, ya sé que muchos sabréis de sobra que es un Chase, pero bueno, yo quería contaros mi opinión también y para esa gente nueva que no sepa lo que es, pues este vídeo creo que le puede ayudar bastante. De sobra, recalcar que sí, estas figuras tienen un valor más alto que las normales, pero al tener un ratio ya más bajo de uno de cada seis, no es tanto como antes. Antes un Chase sí que valía mucho más, ahora sí que vale algo más, pero no tanto. Vale, pues nada, espero que haya quedado claro, a veces yo creo que me explico y en verdad la lío más, pero yo creo que puede haber quedado claro. Ya solo me queda invitaros a que nos sigáis en el canal de Telegram, Funconianos al día, también que nos siga al revés de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Además, si quieres seguirnos y quieres suscribirte, yo te invito a que te suscribas al canal. Y si estás por ahí, le das a la campanita y ya pues totalmente lo has hecho todo perfecto. Solo te faltaría darle a like si es que te ha gustado y si no te ha gustado, pues dale a dislike. Pero yo entiendo que esto no puede gustar a todos, lo entiendo perfectamente. Pero lo que sí que me gustaría es que esa personita que le da a no me gusta, pues yo lo acepto perfectamente, pero dime qué es lo que no te gusta. Entonces yo puede ser que lo intente mejorar. Si lo que no te gusta es mi voz, ahí lo llevamos jodido porque no hay otra cosa que hacer. Pero sí, siempre me gusta intentar mejorar, así que esa gente que le da a no me gusta, pues si es tan amable de decirme por qué no te gusta y si puedo solucionarlo bien. Y si no, pues también. Así que nada gente, que me lío, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.